Muy buenas a todos y bienvenidos desde donde sea que nos sigan a esta retransmisión que ya va tomando la forma de una final muy pero que muy emocionante. Ya hemos sido testigos de prolegómenos y las aficiones se encargaron de animar el ambiente desde las gradas. Disfrutemos de la emoción y la euforia que se viven en lo que esperamos que sea una final inolvidable. El ambiente del estadio de la capital holandesa es espectacular. Sin duda está a la altura del futbolista que le da nombre. Los dos equipos tienen la vista fija en el gran premio. Sus ojos dejan ver una determinación y fijición certeras. No cabe duda, ¿verdad, Julio Maldonado? Así es, Carlos. Tienen la oportunidad de grabar su nombre en la historia del club, nada menos. La verdad es que vivir una experiencia así tiene que ser algo único en la vida. Dicen que cuando uno la prueba se vuelve adicto a esa sensación y la añora constantemente. La final va a comenzar. Tratándose de la final y viendo todo el camino que han recorrido para llegar hasta aquí, es lógico que ninguno quiera perder. Yo creo que van a ser ya amarrar bastante. Vamos a ver un partido tenso. Un partido en el que nadie quiere arriesgar mucho a ver qué marca primero. Kivic. ¡Miele! Siempre tiene la vista puesta en la portería contraria. Me encanta este jugador. Ha visto una ocasión clara y ya está. Disparado. Busca una buena jugada. ¡Bonita pared! ¡Ahí! ¡Ahí ha andado listo! ¡Ahí va volando! Llevaba toda la intención. Se ha lanzado con toda por ese balón, ¿eh? Solo le ha faltado un poquito de puntería. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Kivic. ¡Müller! El partido va cogiendo ritmo. Ya hemos tenido ocasiones por parte de ambos equipos. Quiere subir el ritmo. Sané. ¡Sané! Y seguimos sin goles a estas alturas del partido. ¡Cómo la enchufe! ¡Es gol seguro! ¡Juega hacia la banda derecha! ¡Y la cuelga! ¡Balón en largo! Pizarro. ¡Balón en largo! ¡Balón en largo! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡La controla Müller! ¡Prefiere jugar en largo! ¡Consigue imponer su físico! ¡Y acaba ganando el balón! ¡Ha luchado a brazo partido por conservar su terreno! ¡A fin de cuentas el fútbol es un deporte de contacto! ¡Buena posición y circulación de pelota! ¡Pero no crean sensación de peligro! Kivic. ¡Optan por retrasar esa pelota! ¡Pasa la banda! ¡Pasa la banda! ¡Quieres jugarla rápido hacia adelante! ¡Un gol sería lo propio para que la gente dejara de bostezar! ¡Guñar! ¡Intenta la genialidad! ¡Qué buen juego de pies! ¡Desde ahí es el sí! ¡Prueba el disparo! ¡Ahí está! ¿Será este el gol que los conduzca a la gloria? ¿Cómo has visto este gol? Le ha puesto las cosas muy difíciles al portero, ¿eh? ¡Fantástico el control! ¡Marcan el primer gol del partido! El primer gol siempre es importante, siempre, sobre todo en una final. ¡Sané! ¡Busca entrar por el medio! ¡Balón arriba! ¡Pasa en profundidad a Müller! ¡Müller! Suena el silbato! ¡Se ha pasado volando! ¡Estamos presenciando un partido intenso! ¡45 minutos con muchas acciones importantes! ¡Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo! ¡Qué opinión te merecen estos primeros 45 minutos de la gran final! ¡Hombre, está clara una cosa! ¡No pueden jugar la segunda parte como la primera! ¡45 minutos dan para mucho fútbol! ¡Y yo estoy convencido que van a mejorar seguro! ¡Y arranca el partido! ¡Lo he hecho Chostak, pero todavía tienen 45 minutos para inventarlo! ¡Sí, habrá que asumir riesgos y lanzarse al ataque, pero de otra forma no se consigue colos! ¡Llega la ocasión! ¡No ha podido engancharla como quería! Creo que en el fortaleo no sabía ni bien qué hacer, si ha salido o quedarse bajo el palo, pero claro, todo ha salido por un buen paso. ¡Balón para arriba! ¡Hernández! ¡El Bayern de Múnich trata de crear juego! ¡Schule! ¡La pone desde atrás! ¡Hernández! ¡Javi Martínez! ¡Nabry! ¡Bavar! ¡Está hecho un mago del balón! ¡Vuelca a fuego a la banda derecha! ¡La centra! ¡La juega hacia la derecha! ¡Nabry! ¡El Bayern de Múnich trata de crear juego! ¡La manda arriba! ¡Busca una buena jugada! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Se lanza expeditivo! ¡Menudo repertorio tiene este chaval! ¡Va! ¡Le pega duro! ¡Qué carrera se ha marcado! ¡Gran jugada! Bueno, quizá haya pecado de individualista Aunque no le ha faltado mucho para marcar Lo ha hecho todo bien, ¿eh? Excepto la definición ¡Gran jugada! ¡Hernández! ¡Xule! ¡Balón muy largo! Buscando el pase directo a la frontal del área Se hace con ella. Esa entrada le ha costado la falta. Creo que tienen que seguir así. No es plan de ponerse a valorar otras opciones, como si la cosa no fuera con ellos. Sí, no tienen más remedio. Quimic, Gnabry, a ver qué se va. ¡Levantoski! ¡Oh, ha fallado! Conseguro la ventaja del marcador, gracias a la intervención del portero. ¡Guñal! ¡Y el árbitro pita y señala falta! Y el peligro se espuma de momento. Esto ya no da para mucho más. El Bayern de Múnich contemplando su eliminación en primera ronda. ¡Mete el centro! ¡Badonvis a Jonala Baby! ¡Llegamos a los últimos minutos! ¡Aún les puede quedar una más! ¡Demasiado lejos! Y una nueva sustitución poco después de la anterior. Al equipo está claro, es que le hacía falta algo más de creatividad. Y este cambio se la puede dar. ¡Badonvis! No queda mucho tiempo. Si no marcan ahora, puede que no tengan ya ninguna opción. Decide mandarla hacia adelante. La defensa disparata la ocasión. El árbitro añade más tiempo al descuento. Otra combinación. Y el balón se pasea muy cerca del área. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Una intervención. Hizo sonar el siluato. ¡El partido terminó! ¡Ahí está! ¡Final! Miles de aficionados gritando de júbilo en el estadio. Y seguro que las calles de su ciudad, reventadas de aficionados que celebran el triunfo en esta Copa Konami. Y ahí lo tienen. Ganaron cuando tenían que ganar. Y ahora asistimos ya a las imágenes de la ceremonia de entrega. ¡Suscríbete al canal!